La previsibilidad económica Muchas veces en Cable a Tierra hemos valorado la previsibilidad económica. Permanentemente hablamos acerca de este tema. Creo que la previsibilidad es un elemento muy importante en la vida de cualquier argentino o de cualquier familia. Y si tenemos un gobierno nacional que en un primer momento nos dicen muchachos, a ver, no se preocupen porque no vamos a tener incrementos tarifarios que vayan a repercutir directamente en el bolsillo. Bueno, lógicamente uno dice, a ver, wow, un poco de alivio. Hay que recordar que eso fue justamente lo que ocurrió prácticamente a principio del año cuando el gobierno nacional hablaba concretamente de no incrementar, que no iba a existir concretamente un incremento tarifario en los servicios públicos. Pasó el tiempo, todo lo que ya conocemos de por medio, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y la situación cambió radicalmente. ¿Qué ocurre aquí en Salta? La empresa prestataria del servicio de electricidad, la empresa EDESA, está pidiendo un 35% de incremento tarifario en la boleta. Repito, 35% de incremento tarifario en la boleta, en la boleta de luz. Qué bueno, realmente cuando las instituciones, en este caso la Municipalidad de la Capital de Salta, a través de la Secretaría de Defensa del Consumidor, pone, marca lisa y llanamente un límite y expone cuál es la preocupación y el alarma, lógicamente, que se genera en los ciudadanos de la Capital de Salta. Bueno, la semana pasada se llevó adelante una audiencia justamente convocada por el ente regulador de los servicios públicos, donde la Municipalidad, a través de la Secretaría de Defensa del Consumidor, expuso claramente su punto de vista acerca de este tema. Hemos convocado al piso de Cable a Tierra a la titular de la Secretaría, Emilia Calmejane, para la televisión y para la radio. Emilia, bienvenida. Bueno, gracias a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad, como vos decías, el miércoles pasado se celebró esta audiencia, una audiencia pública que tiene, obviamente, un nuevo mecanismo implementado por el ente regulador, que es la posibilidad de hacerlo de manera virtual. Se anotaron aproximadamente 50 oradores, de los cuales terminaron participando 25, la mitad, mucha gente del interior, por supuesto, también muchas reparticiones de defensa del consumidor, del interior de la provincia, y se llevó adelante el análisis objetivo de todos estos instrumentos que acompañó la empresa, justificando, fundamentando el porqué de este pedido de aumento. ¿Qué dijo la Municipalidad a través de la Secretaría? Bueno, nuestra postura fue relacionada, primero que nada, a que tengan en cuenta la situación de los usuarios hoy en día, porque si bien la empresa justificaba que todos estos incrementos responden a consecuencias derivadas del contexto pandémico y de que también hubo suspensión de pagos y del contexto inflacionario de hoy en día, la misma situación, la misma consecuencia la viven los usuarios por este otro lado. Entonces, nosotros lo que manifestamos fue esto, que se tenga en cuenta esta situación, que es la misma que plantea al revés la empresa, y en el caso de que se llegara a disponer el aumento, porque ahora esto, por supuesto, quedará a criterio del ente regulador, el que va a disponer en qué medida o cómo va a ser este aumento, lo sea, por supuesto, con el máximo compromiso, tanto de la empresa como del ente regulador, para que se cumpla todo lo que está plasmado en el plan de inversión de obras eléctricas que está dentro del expediente, y que también se haga con el mayor compromiso de mejorar la prestación del servicio, ya que sabemos que la situación que hoy nosotros tenemos usuarios de Salta Capital no es la misma que se vive en el interior respecto a cortes y a, bueno, acceso a este servicio tan esencial que es de luz. Ahora, estamos hablando de un incremento del 35%, venimos ya de un incremento también del 35% el año pasado, es decir que entre prácticamente el segundo semestre del año pasado y el primero este, tendríamos un incremento prácticamente del 70%. Sí, nosotros, bueno, lo planteamos, también dijimos que va a ser, en el caso de que se llegue a dar, un impacto muy fuerte al bolsillo. Es una locura. Porque además se le suman también todos los otros aumentos de servicios públicos, que también vienen justificados por la misma situación del contexto pandémico, del contexto inflacionario y demás. Pero bueno, nosotros lo hemos planteado. A mí me pareció genial la postura de la Secretaría y de la Municipalidad, porque claro, o sea, hay que contemplar el contexto pandémico, cómo afectó a las empresas, pero ¿quién vela por los usuarios? Exactamente. Y nosotros lo que sí dejamos claro que es en el caso de que se llegara a resolver, por supuesto, la disposición de este aumento, lo sea de la forma menos lesiva al bolsillo para los usuarios, ya sea una forma escalonada, pero que se tenga en cuenta la especial situación que hoy están viviendo los usuarios. Emilia, ahora digo, es un problema realmente que, a ver, que cada exposición no sea vinculante. Sí. Es realmente un problema, es el eterno tema de las audiencias públicas. O sea, a ver, se pueden anotar, no sé, mirá, 40 personas, 39 dicen que no haya incremento, y el único que dice que sí lo haya, que es la empresa, finalmente termina de alguna manera generando que el ente regulador de los servicios públicos diga, bueno, está bien, hay que darle la derecha. ¿Hasta cuándo este tema? Bueno, esto, por supuesto, que se tienen que tomar medidas superadoras, siempre en favor de los derechos de los consumidores y de los usuarios, debería de haber una reforma en lo que tiene que ver con las audiencias públicas, para que puedan cambiar su sentido a ser vinculantes. Totalmente de acuerdo. En este sentido, bueno, yo creo que ha habido un avance de parte del ente regulador en decisiones que ha tomado en este último tiempo relacionada a fraccionar o a frenar ciertos pedidos que antes se aprobaban de manera unánime, sin ningún tipo de evaluación, sin ningún tipo de escuchar lo que estaban planteando los oradores. En ese sentido ha habido un avance. Y sí, es importante este mecanismo, aunque muchos usuarios por ahí reniegan de que por qué la audiencia pública, pero sí es un método de participación ciudadana implementado por la Constitución, evoca todos los principios democráticos y tenemos que revalorizarlo. Por supuesto hay que seguir participando, eso es fundamental. No es en vano luchar por los derechos de los usuarios. Y en algún momento tiene que haber un cambio superador para todos. A propósito de los derechos de los usuarios, ¿cómo está el trabajo en este momento de la Secretaría, aquí en la capital de Salta? Bueno, nosotros venimos trabajando, la verdad que muy bien. Este último tiempo la pandemia nos permitió dar ese cambio de paradigma que se necesitaba en lo que es defensa del consumidor. Antes teníamos todo un mecanismo burocrático del reclamo de los usuarios. El consumidor tenía que ir a la empresa, tener la negativa de la empresa y recién dirigirse a una oficina del consumidor. Hoy ya no. Como todo está digitalizado, el trámite es virtual, las audiencias son virtuales, la respuesta es más inmediata. Y la resolución de los conflictos que plantean o que nos traen los consumidores también es inmediata. Entonces, la verdad que nosotros estamos trabajando muy bien en este sentido. Hemos descentralizado todos los servicios. ¿La gente denuncia? ¿El ciudadano de Salta denuncia? Sí, la verdad que sí. Nosotros tenemos un alto índice de denuncias y por suerte tenemos del universo de todas las denuncias que nos ingresan, el 80% se resuelve en nuestra instancia. Ya que es un número muy importante porque estamos hablando de distintos tipos de problemas, ¿no? Tanto de contratos de sistema financiero, planes de ahorro, viviendas prefabricadas. ¿Cuál es el lapso de tiempo aproximado que se toma la Secretaría para una definición? Nosotros tenemos un plazo mínimo que hemos dispuesto de 5 días para fijar la audiencia y generalmente depende de las empresas, hay algunas que resuelven antes de la audiencia y otras que resuelven en la primera audiencia. Así que aproximadamente estamos hablando de una semana como para tener ya una certeza si se va a resolver en esa instancia o va a continuar por una instancia judicial. ¿De qué manera se puede acceder justamente a la Secretaría? Bueno, nosotros lo pueden hacer a través de la página web de la municipalidad. Ahí está la pestaña de gobierno, está defensa del consumidor y van a encontrar todas las opciones para poder ya realizar directamente el trámite de la denuncia, pedir la audiencia e incluso acceder en el caso de que lo consideren necesario un asesoramiento jurídico por medio de videollamada o por teléfono. ¿Hacen trabajo en campo, inspeccionan in situ, salen a la calle? Sí, hemos implementado hace un mes atrás, el Día del Consumidor, un nuevo servicio que es el libro virtual de queja. Se utiliza a través de la aplicación de Salta Activa y con esto lo que queremos justamente que todos los reclamos que quedan asentados en la cantidad de libros de quejas que hay en la ciudad no queden como una letra muerta ahí esperando, sino que realmente tengan una instancia operativa, una continuidad. Entonces, con esta aplicación lo que va a poder hacer la gente, aparte de asentar su denuncia en el libro, es mandarnos una foto y nosotros ya directamente iniciamos. O el procedimiento de inspección en el caso de que no haya un libro de queja en el lugar o iniciar ya una instancia conciliatoria entre la empresa o el comercio con el consumidor. ¿Y qué dice la gente de EDESA? La verdad que nosotros hemos trabajado en EDESA, recordemos que todo lo que es servicios públicos corresponde a usuarios. Nuestra instancia conciliatoria nosotros no solo la hemos implementado para las empresas particulares, sino también con esto de los servicios públicos. En su momento en pandemia habíamos habilitado un padrón para poder ver todos los casos especiales de un montón de problemas que había en la ciudad respecto al tema de servicios, más que nada facturaciones y cortes de luz sin previo aviso. Nosotros trabajamos con la gerencia en este sentido para poder coordinar todas estas situaciones y llevar soluciones a los consumidores. No hemos tenido problema en este sentido, la verdad que tienen un índice de respuesta bastante alto comparado con otras empresas prestatarias de servicio que por ahí nos cuesta más tener una solución o lograrle una solución al consumidor. Por ejemplo, Aguas del Norte, por ejemplo, es una de las cuestiones que a nosotros nos cuesta más coordinar en el sentido de poder lograr al usuario que tiene problemas con el servicio de agua gestionarle una solución. O sea, ¿genera más dolor de cabeza Aguas del Norte que de esa? Sí, generalmente es más complejo y terminamos siempre tratando de resolverlo en la instancia del ente regulador de servicios públicos. porque bueno, obviamente sabemos que tienen una situación complicada en lo que tiene que ver con recambio de redes, prestación de servicio y demás, pero bueno, estamos trabajando para lograr articular siempre mejor y a favor de los usuarios, que es lo que nosotros venimos haciendo. Emilia, gracias por venir a Cable de Tierra, sos muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Emilia Calmejane, la Secretaria de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de la Capital de Salta, en Cable de Tierra.